Así forma el equipo de Víctor Manuel Bucetich con Jonathan Orozco en la puerta, Diego Ordaz, Duilio Davino, Felipe Baloy, William Paredes en la mitad de la cancha, Gerardo Balindo con Luis Ernesto Pérez, Walter Ayoví, Sergio Santana, Aldo De Nigres y el Chupetú Humberto Suazo. Y esto es los 11 de Toluca. Con Hernán Cristante en la puerta, Almazán, Gamboa, Dueñas y De La Torre, el Toshiro López y Romagnoli, Calderón con Esquivel, Ciña y Nava en el frente de ataque. Y la pregunta es por qué no está el goleador Héctor Ramón. Dijo Sammy, lo ve por la tele desde el Estado de México. Aquí está Nava. Calderón, Nava va a buscar al área, aquí. ¡Duilio lo tocó abajo! No va a molestar al jugador de Toluca, interpreta el árbitro que está fingiendo la falta. Pero no cae intentando, mire, hay un contacto ahí apenas en el talón. Es parte del juego. Llegando sobre la puerta de Orozco. Y ahí llegó Gamboa, bailotea a Ciña, pasó al área para Nava. El toque atrás para Esquivel, abajo Orozco. Llegó el Toluca. Para que se hidraten los jugadores. Está lenta. Cámara lenta el partido. Ahí va Ciña, esto es gol. Y viene el primero, Toshiro. Tapó el arquero Orozco. Y aquí la vemos. Es Antonio Naelson Ciña, que mete el pelotazo en el agujero. Que deja Davino y Ordaz en el achique. Bien, el portero Orozco. Ahí la recibe de espaldas y ya lo tiene encima, el portero. Desacomodado también el Toshiro. Buen pase Antonio Naelson Ciña, quiso levantarla, cachetearla. Sí, pero no se animó a pegarle de zurda. Ahí la domina. Y ahí era para cruzar de zurda, pero fue a buscar la más hábil. Atora bien el arquero Orozco. Monterrey, que no la tiene. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Llovi no pudo. La adelantó demasiado. El centro es de Paredes. Es buena para Llovi. Engancha el zurdo, va el ecuatoriano. Está el gol de Santana, que no vuelve. Impolocante. La más clara que ha tenido el equipo de Víctor Manuel Bucetich. El servicio de Paredes por el costado izquierdo. La baja, la mortigua. Llega sobre el fondo de la cancha. Walter Oyobico Orozco, que levanta la cabeza. Le queda larga, Aldo de Nigris. Aquí la tiene bien. Elude a Edgar Dueña. Mete el centro. Le quedaba perfecta. A modo. A Santana que la gana. Desde el Jalisco, arroba Telemundo Sports. En el minuto a minuto. Le pega Romagnoli abajo. Bien. Jonathan. Libre. Para Monterrey. Y eso es lo que provoca el ingreso del colombiano Marín. Que ya no se mande tanto al ataque. Que tenga que retroceder. Que tenga que ponerle un ojo también al pelado. Y ahora se hace mucho más. Por lo menos dinámico esta recta del partido. Monterrey buscando la apertura. A ver con Chupete. Y viene el gol. Gol. De Monterrey. Chichi, chichi, chuchuchuchuchuchuchupete. Andrés Suazo. El goleador pone a ganar a Rayado. Cuando un equipo tiene un jugador distinto. Un goleador como Suazo pasa en estas cosas. Gran servicio de Luis Ernesto Pérez. Pero con la complicidad en la marca. Desde todo punto de vista de Miguel Almazán. Le gana el bote de la pelota. Se va de frente Almazán. Y aparece destapado. Ahí está Humberto. Andrés Suazo. Achoví. Luis Ernesto. Le pegó. Ah, bueno. Chupete. Cristante. La vi adentro del momento que salió. Falta en ataque de Carreño. Parla el remate a Suazo. Debió haber sido este el gol. La vi en el ángulo. Soy sincero. Oh. Y el travesaño le dice que no. Bien medida la pelota. Ahí está Luisito Pérez. El remate. Iba regresando. Cristante. Inatajable. La pelota un poquito más abajo. Marilín. Sinia. Qué buena pelota para Nava. El empate. Viene, 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 viene. Bueno. Se lo perdió Nava. De frente al arco. Demoró una eternidad. Chicoro. Algo no le gustó a Buse. Dueña que la tiene que ir a correr. La ganó Valdito Martínez. La levanta Romagnoli. La saca Dueña como puede. Le cae al pecho a Baloy. Contra el colombiano Maril. Le pegó Baloy. Daño también jugando en contra de los rayados. La mata con el pecho. La levanta. Pasa el pelado Marín. Gran gesto técnico. Y le pega de zurda cayendo la pelota al jugador panameño. Todo bien hecho por Baloy en la proyección. Menos mal que el zaguero central. Miren con qué elegancia la para. Lo levanta de derecha. Otra vez el pechito. La acomoda. Y de volea de zurda. Va a ser un golazo. Hay que poner la pelota cerca del área. Si no. Marín. Sinia que deja para Nava. Hay espacio por aquí. Viene tejiendo la jugada. El Toluca balón para Marín. Se da vuelta y le pega a Baloy. Queda en juego la pelota. Y el arquero la tiró al córner. Salvando a su equipo. Y otro tiro de esquina. Está dentro del área. Marín tuvo el espacio. Allí el colombiano muy solitario para acomodar. Hasta tres hombres de Monterrey. Pero tuvo el tiempo para acomodar la pelota. Rematar y el tiro de esquina para Toluca. Viene el servicio al área. Despeja Baloy. Le queda de la torre. La vuelve a poner al medio. La saca Ordaz. La va a bajar Osvaldito. Y ahora a correr Luis Ernesto Pérez para Llobi. Lo tiene Carreño y define. Y viene Carreño. Viene, 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 viene. A la mano de Cristante. Viene Carreño. Centro delantero del club. Y el árbitro que dice que no hay tiempo. Para más ha ganado el Monterrey.